¿Ya tenés vos? Yo te estaba comentando de récord que estamos solucionando los problemas más acuciantes. Hay cosas que se va a tardar un poquito más en solucionar. Algo que teníamos que solucionar urgente, el tema de pediatría y gineco, que no había guardias los fines de semana. Este mes lo hemos solucionado y creo que para los meses siguientes ya se va a hacer otra solución de fondo. Mientras tanto, lo que estamos tratando de dar contención a la gente, que entienda que es un problema, ahí yo te mostraba una nota que salió en el diario Calarina hace dos días, de que hay un problema en toda la provincia con pediatras, ginecólogos y médicos de terapia. En el tema de terapia ya lo tenemos resuelto bastante bien. Y bueno, ahora por ejemplo en pediatría, por lo menos tenemos guardias pasivas en algunos casos, otras van a estar fijas, pero va a haber siempre una atención. O lo va a ver el médico de guardia y va a llamar al pediatra, o va a estar el pediatra. Lo mismo pasa con ginecología. Mientras tanto, yo una tarea que hice estos fines de semana es, si había un caso que había que derivar, tratamos de ubicarlo en pergamino, o en arrecife, incluso ya hablamos con rojas que ellos podrían llegar a... Si surgiera algún problema, en este momento no lo vamos a tener este problema. Hay que solucionar otras áreas como psiquiatría, ahora se planteó un problema... Hay mucha demanda también. Sí, sí, pero bueno, pero el tema que por ejemplo había días que se superponían la atención y otros quedaban libres. O sea, hubo un montón de problemas en ese sentido y los estamos tratando de resolver. Lo ideal es que haya todos los días, que esté cubierto la guardia, pero bueno, porque usted tiene que saber que se está internando cosas de psiquiatría que antes se manejaban por otro lado, ahora se está recibiendo... Hay áreas especiales para eso, pero a veces no lo puede cubrir solamente el médico clínico porque el clínico era el que resolvía si no había psiquiatra o las psicólogas, pero bueno, están cumpliendo una función, digamos, para solucionarlo momentáneamente. Es un tema que espero solucionarlo la semana que viene. Después, otra cosa que estamos tratando de rediseñar la circulación del hospital, se están haciendo unos carteles indicativos. Por ahora, lo que hemos hecho es cambiar la circulación de internación porque se veía que, por ejemplo, la gente que esperaba en guardia se mezclaba con gente que incluso ahora en invierno iba a ser más visible, con gente que tenía patología, podía llegar a un accidente y tenía que estar 12 horas. Se hace una recirculación por otro sector y yo creo que eso está dando resultado. Tratamos de contener a la gente cuando viene con problemas. Yo una cosa que les pediría es que primero vengan a plantear el problema porque hay veces gente que habla con el intendente o los colaboradores y ellos me van a pasar el problema a mí. O sea, yo creo que eso tiene que ocurrir cuando no se pudo solucionar acá, pero el intendente me va a llamar a mí a ver cómo es el problema y lo voy a tener que resolver yo. O sea, los problemas del hospital vamos a tratar de resolverlo acá. Se llegan claramente, directamente acá. Porque creo que muchos se pueden resolver acá, porque al final, bueno, es como que hubo una costumbre de manejarse así. El intendente me ha dado toda la responsabilidad y, digamos, que pueda resolver los temas profesionales del hospital. Por supuesto que estábamos trabajando en equipo. Yo, el fin de semana que fue el festejo de las Malvinas, pedí como si fuera una reunión de gabinete. O sea, porque necesitaba que estuvieran todas las áreas. Incluso le tengo que agradecer al doctor Larruge que le pedí colaboración por su experiencia y pues yo creo que ha hecho una muy buena función cuando estuvo el director. Yo a veces hemos tenido algunas discusiones gremiales, pero bueno, eso al margen. Pero siempre trató de resolver los conflictos.